¡Puñíííííííí! Pero los teléfonos de los que vamos a hablar aquí salgan y no sean tan exactamente como los vamos a describir Recuerden, son solo filtraciones o rumores Pero aún así vamos a ver cuáles son esos teléfonos que van a revolucionar este 2019 Si eres nuevo por aquí, suscríbete que este es un canal de tecnología totalmente diferente a los demás Porque es el único que no da sueño Y muy bien, en este video vamos a hablar de los mejores gama alta que se van a presentar este año O por lo menos de los más esperados Si quieres que haga un video también hablando de los mejores gama media del 2019 Déjamelo saber en la encuesta que dejo en la parte de arriba o en los comentarios Comencemos entonces, si esto no está en orden simplemente los vamos a ir mencionando No están de mejor a peor, ni de peor a mejor, ni nada por el estilo Hablemos de Sony que es una empresa que hace mucho que no se veía por ahí, que no daba mucho de qué hablar Sus XZ2 y XZ3 fueron como fantasmas, realmente no les importaron a casi nadie Y ahora con el XZ4 buscan hacer una diferencia Si bien es cierto que Sony nunca se ha destacado por hacer teléfonos con marcos muy reducidos Que digamos, bueno, si es que parece que una pantalla se hubiera metido en esos marcos Ahora quieren cambiar eso y hay rumores muy fuertes de que presentarían un teléfono con una pantalla sin bordes Entre comillas Y que además de eso contaría con la relación de aspecto más ancha en un móvil Estamos hablando de 21 novenos Para los del barriocito estirado al estilo cine El tamaño de esta pantalla sería de 6,5 pulgadas Un tamaño ya normal para los tiempos actuales Hace unos años era una cosa gigante Pero hoy en día es normal llevar tablets en el bolsillo, ¿no? En cuanto a la potencia tendríamos el Qualcomm Snapdragon 855 de 7 nanómetros Acompañado de 6 GB de RAM Y el almacenamiento en 64 GB o 256 Si hablamos de la batería tendríamos unos 3,900 miliamperios Así que las características de este teléfono no están nada mal Habrá que ver el precio porque si sale a más de mil dólares tampoco es que valga mucho la pena Y bueno, eso sería lo que sabemos hasta ahora del Sony Xperia XZ4 Hablemos ahora de Samsung y de su Galaxy S10 Y según las filtraciones se presentarían 3 versiones El S10 normal, el S10 Lite y el S10 Plus Es decir, el que es caro, el que es todavía más caro Y el que es supremamente caro Aunque según otras fuentes habría una cuarta versión también Si los otros eran caros este va a costar 3 riñones, 4 dinosaurios, 6 ferraris y tu prima En cuanto a las características, como siempre habría dos versiones Una con el procesador Exynos de Samsung Y otra con el cual con Snapdragon 855 La batería podría llegar hasta los 5000 miliamperios en la versión X Y la pantalla sería una AMOLED que iría desde las 5.8 hasta las 6.7 pulgadas Dependiendo de la versión Los precios irían desde 700 hasta 1600 dólares dependiendo de la versión De ser verdad estos precios están bastante pasados de verdura Y bueno, la fecha de lanzamiento de este S10 será más o menos este 20 de febrero Y por supuesto ese día tendremos un video hablando de cómo es realmente este dispositivo Pasemos ahora a hablar de Apple ¿Y qué sabemos hasta ahora del iPhone XS 2019 o no sé cómo carajo le vayan a poner? Sinceramente a ciencia cierta no sabemos nada Pero las filtraciones y rumores indican que este dispositivo traería una triple cámara Al más puro estilo del Huawei Mate 20 Solo que en lugar de ir en el medio esta estaría ubicada como está tradicionalmente en los iPhone Es decir, en la esquina superior izquierda Lo cual la hace ver más fea aún En funciones puede estar muy bien pero en diseño es más feo que mi cara Así que por el bien del iPhone que es un teléfono que siempre se ha destacado por ser bastante bonito Tengo que admitirlo Esperemos que este no sea el diseño oficial del iPhone de este año Pero bueno, si queremos saber la verdad no quedará de otra que esperar hasta finales de año Que es cuando Apple presenta siempre sus nuevos dispositivos Hablemos ahora de Nokia ¿Se acuerdan de esta araña futurista de la que hablé en el video en el que explicaba Por qué algunos teléfonos tienen más de una cámara? Si hasta esta cosa que parece una araña del futuro Bueno, ese año lanzarían ese teléfono El cual contaría con una pantalla de 6 pulgadas Quad HD con ratio 18 novenos Pero lo interesante de este teléfono es que contaría con 5 cámaras en la parte trasera Lo cual estéticamente se ve bastante feo Pero esperemos que por lo menos añada funciones interesantes Si tengamos una de las mejores cámaras del mercado De lo contrario lo habrán hecho feo sin sentido alguno Según los rumores todo apunta que este dispositivo sería presentado en el Mobile World Congress de Barcelona A finales de febrero Hablemos ahora de Xiaomi y concretamente de su próximo buque insignia el Mi 9 Y es que si bien Xiaomi se ha destacado por no tener competencia alguna en la gama media Debido a las características y al precio que ofrecen En la gama alta esto no es así del todo Y si bien sus dispositivos más top no es que nos decepcionen Tampoco es que nos sorprendan mucho La gente de Xiaomi se ha dado cuenta de esto y lo más probable es que el Mi 9 llegue con triple cámara Y una tecnología de carga rápida sin igual En cuanto al procesador tendríamos el Snapdragon 855 Y respecto a las cámaras sería un triple lente al más puro estilo del P20 Pro La pantalla seguiría siendo una AMOLED tal y como ya lo es en el Mi 8 Concretamente de 6.4 pulgadas y al sensor de huellas dactilares estaría localizado en esta Hablemos ahora de OnePlus o Juanplux Esta empresa que es conocida por lanzar teléfonos tope de gama a precios no tan altos ¿Y qué tiene interesante su próximo teléfono? El OnePlus 7 Bueno además de que será uno de los teléfonos más potentes como ya es normal en OnePlus Contaría con una pantalla totalmente completa sin notch Para lograr esto utilizarían el mismo mecanismo deslizable que tienen teléfonos como el Lenovo Z5 Pro El Xiaomi Mi Mix 3 o el Honor Magic 2 El procesador sería el mismo de prácticamente todos los gama alta de este año El Snapdragon 855 ¿Y qué podemos esperar de él? Lo mismo que nos viene ofreciendo OnePlus hace muchos años Mucha potencia a un precio no muy alto Ya para terminar este video en el que estamos hablando de los teléfonos de gama alta más esperados en este 2019 Vamos a hablar de uno que para algunos es gama media con procesador de gama alta Y para otros es un gama alta barato y es el Pocophone Si bien en el 2018 el Pocophone F1 fue una revolución total Ya que bueno esa cosa nos ofrecía la misma potencia que un teléfono de mil dólares por solamente 300 Se espera que este 2019 sigan haciendo lo mismo Y esta vez con el último procesador de Qualcomm el Snapdragon 855 Realmente hasta ahora no sabemos absolutamente nada de él Si eres alguien que busca la mayor potencia posible sin gastar tanto dinero Pero esta podrá ser una buena opción a considerar Y bueno familia esto ha sido todo por hoy Sé que de pronto me dejé por ahí por el camino uno que otro teléfono Pero ya saben que a mí no me gusta hacer videos demasiado largos porque se hacen aburridores Así que si quieren que haga una parte 2 de los mejores teléfonos o los más esperados este 2019 Déjenmelo saber en la encuesta que dejo en la parte de arriba o en los comentarios Ahora como siempre un gran saludo para todas las personas que me han escrito a mi Instagram Ya sabes que si quieres ser saludado en un próximo video Simplemente debes seguirme allí y estar pendiente para que me escribas y puedas aparecer en un video ¡Gracias! 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 Y te dejo todos los dos videos para que los vean más rápido que el OnePlus 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!